La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social presentó hoy un estudio que analiza la incidencia del gasto público en la reducción de la pobreza en el país. Y para analizar los resultados de este estudio, hoy nos acompaña en el programa Juan Sebastián Chamorro, Director Ejecutivo del Funides. Muchas gracias Juan Sebastián por estar con nosotros. Muchas gracias Carlos por la invitación. Ustedes analizaron datos de 2014 para realizar este estudio. Me gustaría comenzar conociendo cuál ha sido el impacto, cómo ustedes lo han medido, de los programas sociales desarrollados por el gobierno en la reducción de la pobreza en Nicaragua. Sí, efectivamente lo que utilizamos fue la encuesta de medición de nivel de vida en la edición del año 2014, que como sabemos tiene una cobertura a nivel nacional. Y en ella se pregunta una serie de factores de presencia de programas sociales beneficiando a las familias encuestadas. Básicamente se divide en tres grandes grupos. El gasto de educación tradicional, como es la educación básica, por ejemplo, secundaria y también la universitaria. También se pregunta sobre la salud, programas de salud básico, atención hospitalaria, campañas de salud. Y si el hogar ha recibido un apoyo por parte de lo que llamaríamos programas sociales. En estos programas sociales está, por ejemplo, el bono productivo, los paquetes alimenticios, la mochila escolar, la merienda escolar, el plan techo. Todos estos programas que son administrados por distintas instancias públicas están también recogidos en la encuesta de medición de nivel de vida. Y si extrapolamos los resultados de la encuesta a la población total, encontramos que nuestro cálculo es que alrededor de unos 600 a 700 mil hogares reciben al menos uno de estos tipos de servicios sociales, tanto en las zonas rurales como en las zonas urbanas. La atención de educación ya es un poco más amplia, nuestro cálculo es que aproximadamente 1.2 millones de hogares reciben apoyo en temas de salud y educación. Entonces lo que hicimos fue, tenemos la estimación del ingreso de estos hogares y cómo estos programas sociales inciden de una manera en el ingreso del hogar, por persona, por persona, de cada uno de los individuos y cómo la línea de pobreza se mueve producto de la inyección de estos recursos a la economía de la familia. Y los resultados son bien interesantes. Lo que más nos da resultados sobre la disminución de la pobreza es efectivamente el gasto en salud y educación, porque en primer lugar estos están más focalizados a los grupos más vulnerables y segundo porque son los programas más grandes. El 60% del presupuesto general de la República está dedicado a salud y educación y el resultado que nos da es de que estos programas sociales ayudan a explicar una reducción de la pobreza de hasta 8 puntos, de la pobreza, mientras que los programas sociales aproximadamente 3 puntos. En relación a los programas sociales, cito lo que ustedes ponen aquí en el informe, dice que a pesar de esa incidencia, no disminuyen las probabilidades de los hogares beneficiados de volver a caer por debajo de la línea de la pobreza en un futuro. Sí, es que cuando uno analiza este tema de la pobreza, a veces se malentiende que cuando dicen la pobreza disminuyó, es decir, que el ingreso de la familia superó un cierto umbral, ya prácticamente lo tienen resuelto. Y eso no es así, especialmente en los hogares que están con alguna mejoría en sus ingresos, porque están todavía muy cerca de la pobreza, estos hogares son definidos como vulnerables y pueden volver a caer en caso de que pierda su empleo o de que el apoyo social de estos programas se suspenda. Y entonces, esto que se calcula como una transferencia importante para sus ingresos, importante relativamente, al eliminarse, podrían volver a caer en la pobreza. De tal manera que es un trabajo continuo lo que hay que estar haciendo con relación a esto, porque efectivamente puede generar que si hay una suspensión de los fondos, estas familias podrían volver a caer en una situación de pobreza. Pero, ¿cómo se puede reducir esa vulnerabilidad que ustedes mencionan en el programa? Es decir, suponiendo que uno de estos programas sociales desaparezca por motivos económicos, ¿cómo puede evitar separatinamente que esta gente caiga de una pobreza? La solución a este problema que más lo han encontrado muchos países en el mundo es el empleo. El empleo sostenible, una fuente de ingresos que le permita al hogar tener esta fuente de ingresos generada por la iniciativa privada, por mejorar las condiciones económicas del país, mejorar la matriz exportadora, que se aumenten los servicios, que se expandan otros sectores de la economía, como el turismo, etc. Al final del día, estos programas ayudan mucho, sobre todo en el mediano y largo plazo, como la educación, por ejemplo, que le da destreza a las personas para nivelar sus capacidades. Al final del día, lo que más va a importar es que puedan tener un ingreso sostenible. En el caso de los programas sociales, una de las recomendaciones que ustedes hacen en el informe es que haya por parte del gobierno una mayor focalización de estos programas. ¿A qué se refieren? Bueno, en algunos programas que analizamos, encontramos que están bien focalizados. Es decir, de que sus atenciones, por ejemplo, en la mochila y la merienda escolar, encontramos que son de los programas mejor focalizados, porque está efectivamente concentrado en los grupos de nicaragüenses más pobres. Pero en otros programas sociales, esto no es necesariamente el caso. Teníamos el ejemplo, por ejemplo, de la educación superior, de que efectivamente para que una persona de un hogar llegue a la educación superior, ha pasado por muchos filtros. Las trampas de pobreza son una de las principales causas que hacen que estas personas no lleguen a la educación superior y por eso no es de sorprenderse de que el gasto en educación superior llegue a personas que no necesariamente son las más pobres del país, porque en la universidad llegan básicamente personas no pobres, llegan algo de pobres, pero principalmente no pobres. Entonces, la idea aquí es tratar de ver, y esto puede ocurrir con otros programas, y tratar de ver cómo se puede hacer que estos programas efectivamente lleguen a los grupos más vulnerables. El caso de la energía eléctrica es otro ejemplo. Es un subsidio que le cuesta una gran cantidad de recursos al país, que está destinado a prácticamente la totalidad de los hogares del país. Más o menos un 88, 89% de los hogares reciben de alguna manera este subsidio eléctrico. Entonces, de alguna manera, viendo experiencias en otros países como la política social del presidente Lula en Brasil, llevar un ejemplo muy bien detallado de cómo haciendo un registro de todos estos beneficiarios, se puede categorizar las condiciones económicas de los más necesitados y focalizar ese apoyo. Esa es una de las recomendaciones del estudio que creemos que se puede generar muchos beneficios al tener registros de estos programas y no contabilizar doble y focalizarse en el apoyo específicamente a aquellos hogares que más necesitan el subsidio en un escenario donde básicamente los recursos son limitados. Tenemos un presupuesto relativamente pequeño y el país no se puede dar el lujo, digamos, de no hacer este proceso de focalización. Entonces, un poco está recomendando programa por programa cuáles son aquellos que tienen más focalización sobre los más pobres del país que le pueden ayudar a las instancias públicas a fortalecer aquellos como la merienda y la mochila escolar que sí le está llegando a los grupos más necesitados y la revisión y reforma de otros programas que tal vez con algún tipo de ajuste podrían estar llegando más focalizados a los más pobres. Ustedes también analizan el hecho de que el gasto social y los programas sociales que implementa el gobierno también tienen diferencias entre las zonas urbanas y las zonas rurales, siendo las zonas urbanas mayormente beneficiarias en algunos casos cuando el mayor foco de pobreza está en las zonas rurales. Sí, bueno, tiene que ver mucho con la naturaleza de los programas en sí. Por ejemplo, tenemos el Bono Solidario que es un apoyo que se le da a los empleados públicos para mejorar sus niveles salariales. Muchos de estos empleados públicos proveen servicios sociales médicos, enfermeras, profesores, o sea que indirectamente ayuda a la política social pero muchos de estos funcionarios, Carlos, están en el sector urbano. Entonces sí aparece un apoyo más alto de estos programas sociales, un enfoque más alto de estos programas sociales en zonas urbanas que en zonas rurales. Pero la diferencia no es mucha y sí se nota que hay un cierto balance entre la atención en ambas zonas, particularmente en lo que tiene que ver con la parte productiva también se está atendiendo pequeños productores con necesidades. Ahora está el tema también de la salud. Uno de los elementos que más inciden en la reducción de la pobreza tiene que ver el gasto que hace el Estado por habitante en el tema de salud. ¿Cómo está Nicaragua en este sentido comparado con el resto de países de la región? En términos generales tenemos una situación bien contradictoria, bien compleja. El gasto social, no solamente de salud, el gasto social que es salud y educación como proporción a lo que el Estado gasta como proporción del gasto total. Nicaragua es uno de los países que más elevados índices tiene aproximadamente el 60% de todo lo que gasta va al sector salud y educación. Eso es bastante positivo porque muestra una voluntad que viene desde hace muchos años de que la política social es sumamente importante. Pero el problema está de que el presupuesto es relativamente pequeño. De hecho es bien chiquito. Y eso te hace que cuando vos calculés el gasto social en salud y educación, pases de ser el segundo país que dedica sus recursos en términos porcentuales, solo superados por Chile. Cuando lo medís como proporción del gasto total, cuando ya lo medís en niveles absolutos, por persona, por nicaragüense, somos el país que menos dedica recursos a los beneficiarios, teniendo un gasto de aproximadamente 130 dólares por persona por año. Y eso nos ubica incluso por debajo de Honduras y de Guatemala. Costa Rica es el país de la región que más gasta por persona de 1.200. Estamos hablando de una situación abismal. Obviamente, obedece a que somos una economía bien pequeña y que por lo tanto tenemos un presupuesto pequeño. Entonces, aquí hay luces y sombras en el sentido de que sí se está mostrando una voluntad que viene desde hace muchos años de dedicar lo mayor porcentaje posible a la salud y educación. Pero como tenés un presupuesto pequeño, esta cantidad es bastante mínima si se compara con el resto de los países de Centroamérica. Y por eso es importante este tema de la focalización, porque entonces es poco lo que puedas realmente sacarle más al presupuesto. Es poco espacio que podés desplazar otro tipo de actividad, porque ya estás en la política social cubriendo un 60% y los montos son bien chiquitos. Entonces, es importantísimo que cada peso que se gaste en la política social, que se invierta en la política social, vaya focalizado precisamente a los grupos más vulnerables. Porque además hay un contexto interesante que ustedes mencionan en el estudio, que es, a pesar de que en el país se ha aumentado el ingreso, este ingreso cada vez está más centralizado. Bueno, es decir, efectivamente cuando uno divide lo que nosotros los economistas llamamos los quintiles de ingreso, que es enumerar a todos los miembros de una sociedad, a todos los nicaragüenses, desde comenzando con el más pobre hasta el más rico, y dividiéndolo en cinco categorías de la misma cantidad de personas, encontramos que de las categorías uno a la cuatro, el ingreso está bastante pequeño, y solamente es hasta la quinta categoría donde los ingresos se disparan. Según la encuesta de nivel de vida, el ingreso andará por los 2 mil córdobas por mes por persona, en estos quintiles, en estos cuatro, y sube hasta los 14, 18 mil córdobas en el último quintile. Eso lo que te está diciendo es que es una sociedad bastante pobre, ¿verdad? No solamente que vivís con una sociedad donde una gran parte de la población está alrededor del nivel de pobreza, sino que también son muy pocos los que ganan mucho, pues es una economía con muy poca clase media. Y eso supone una serie de políticas como las que estamos planteando, de que si bien es cierto el avance de la reducción de la pobreza es muy importante, tenemos que tener mucho cuidado con las personas que ya han superado este nivel de pobreza, pero que pueden quedar ciertamente muy cerca de estos niveles y que pueden volver a caer, lo que hablábamos anteriormente del tema de la vulnerabilidad. Entonces aquí esto lo que implica es la necesidad de que esta política social vaya acompañada de la generación de empleo del sector privado, de los incrementos de actividades productivas de otros sectores nuevos, como la manufactura, servicios, turismo, etc., que permita absorber a esta cantidad de gente. Estamos viendo, por ejemplo, que muchos jóvenes con títulos universitarios, con el tipo de preparación, no llegan a tener los puestos adecuados para su preparación y más bien están sobrecalificados para los puestos en que están siendo colocados en la economía. Entonces aquí tienes una ineficiencia, una pérdida de bienestar que hay que ciertamente trabajar para que la mayoría de los jóvenes, de las personas que están en el mercado laboral, encuentren realmente una oportunidad laboral adecuada. Muchas gracias, Juan Sebastián, por estar con nosotros y ayudarnos a analizar los resultados de este reciente estudio de FUNER. Muchas gracias. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial. Gracias. Gracias.